Soy docente, investigador, proyectista, y todo eso porque tuve la posibilidad de pasar por acá y cumplir mis sueños. Desde pequeño siempre me gustaron las grandes industrias y estoy aquí porque mi papá quería que fuera ingeniero. Este equipo desarrolla soluciones para sistemas móviles, redes inalámbricas y aplicaciones de antenas. Buscamos soluciones de un combustible alternativo que no compita con los alimentos para motores hídricos. Desarrollamos investigaciones sobre los temas de la gestión de los procesos de la producción y de los servicios. Trabajamos en un grupo que se llama Sistema de Información Geográfica, en él trabajamos con mapas, algoritmos de reprocesamiento. Si la coges pero un objeto sería una computadora, una locomotora antigua de vapor. Es como el café, porque es amargo, pero le vas cogiendo el gusto y te crea una adicción que después no puedes vivir sin ella. Vi que la hidráulica tocaba el tema del agua y sin agua no hay ningún ser humano ni ser vivo que pueda desarrollarse y eso también me gustó mucho. Esta es una especialidad con aplicaciones en todos los campos de la ciencia y la técnica de cualquier país. Si debe ejecutarse las obras, yo creo que es similar a cuando se tienen hijos. Es crear algo a partir de uno mismo y eso es muy bonito. Todos los compañeros del aula son muy solidarios. Tengo excelentes amigos aquí, excelentes profesores. Y más allá de científicos, grandes personas que se preocupan por nosotros y por el mundo. Hace dos años recibimos un premio en Alemania, que es la medalla de Otto von Ringer, por el resultado de nuestras investigaciones. Paso por la calle y es mirándose alguna fisura, cómo puedo arreglar un edificio. Mi obra fundamental está dedicada a los estudios que respaldan las investigaciones que se hacen para la conservación del patrimonio construido. Yo estudié en la coja. Y ambos estudiamos en la coja. Y todos estudiamos en la coja.